Seguimos por Ruta 14 en Fracrán con el Secretario de Salud de San Vicente, José Inza Horralde, trabajando siempre a favor de todos los sanvisantinos en temas de salud, que es muy importante. Sí, sí, buen día. Hoy estamos acompañando el operativo PAS, el programa de asistencia solidaria de la provincia, que tiene que ver con la salud. Tienen consultorios atendiendo a la gente de Fracrán y como Secretaría de Salud acompañando desde el cumplimiento del protocolo y todos sus bemoles. Trabajando fuertemente con un móvil de salud que es prácticamente único en la provincia, recorriendo los barrios. Exactamente, hace 15 días recibimos la unidad móvil sanitaria, ya está en funcionamiento desde el mismo día que llegó. Tenemos tres consultorios, un consultorio clínico, un consultorio ginecológico y un consultorio odontológico totalmente equipado para la atención de la gente que menos recursos tiene y que no tiene, por ejemplo, obra social. Incluye también la entrega de medicamentos cada vez que sale de la consulta a cualquier paciente. Esto para las personas que no lo vieron es un trailer que ha sido especialmente equipado con todos los instrumentos para poder ir a los barrios. Sí, la verdad que fue una decisión de nuestro intendente Fabián Rodríguez desde el año pasado que venimos ejecutando el proyecto y lo pudimos poner en marcha ahora. Y bueno, el objetivo es recorrer los barrios de San Vicente, recorrer las colonias de San Vicente para darle cobertura a la gente que está más alejada de un centro de salud, de un CARS, de un hospital, cosa que todos tengamos la misma posibilidad de cuidar nuestra salud. Es digno de reconocer porque más allá de lo que se hace desde provincia con los móviles provinciales, yo creo que como municipio es único en su tipo. Sí, hasta donde tengo conocimiento sí, es único y estamos trabajando de la mano con la provincia, siempre bajo alineamientos del Ministerio de Salud Pública de la provincia y del Ministerio de Salud Pública de la Nación, alineados como tiene que ser, un trabajo en equipo y la idea es ayudar a que la gente no se congestione en el hospital y que podamos nosotros cubrir la primera etapa que es la atención primaria de la salud. Esto va a continuar desde acá al más, vamos a ir recorriendo los diferentes barrios, ya estuvimos en el barrio Samaritano, en San Vicente, estamos ahora en el barrio La Grappia, hasta inclusive la semana que viene. Me decía fuera del micrófono que firmaste o firmó el municipio un importante convenio con la provincia. Sí, hoy nuestro intendente firmó junto con el doctor Cristaldo, que es el referente en la provincia del programa SUMAR de la Nación, un convenio del plan SUMAR, con lo cual eso significa tener el apoyo, el acompañamiento de este importante programa que prevé recursos para la atención primaria de la salud, en nuestro caso, y poder cubrir áreas que municipalmente por ahí nos significarían un esfuerzo más grande. ¿Esto a partir de cuándo se estaría dando? A partir del primero de abril estamos incorporados al programa SUMAR, que viene los próximos días, tenemos la capacitación con la gente administrativa y médica del SIC, del tráiler, de la Secretaría de Salud, así que ya está en marcha. Es espectacular, esto le va a venir muy bien a todo el municipio de San Vicente. Es para toda la gente del municipio de San Vicente, el programa SUMAR abarca diferentes aspectos, como la atención primaria, la cobertura de gente que tiene problemas de diabetes, de corazón, cardiológico, así que es un programa muy completo y que la verdad que es una alegría muy grande poder contar con este apoyo de la Nación y articulado con la provincia para sacar adelante temas de salud familiar. La salud, que es uno de los pilares fundamentales del gobierno de aquí de Fabián Rodríguez, de San Vicente, aparte del hospital nuevo que tienen, este móvil, se va a sumar prontamente, ¿ya está para inaugurar un nuevo SIC? Ya está, si no es en los próximos días, ya va a estar inaugurado el SIC. El SIC cuenta con cuatro consultorios, una enfermería, un futuro laboratorio está previsto, con lo cual tenemos todo equipado ya como para alargar y poder dar un buen servicio, siempre apuntando primero a la calidad. Hoy nos decía el doctor Cristaldo, que es el jefe de zona de salud pública en la provincia, que la firma de este convenio con el programa SUMAR nos posiciona, junto con todo lo que se viene haciendo del municipio, por decisión de Fabián, nos posiciona a nivel de calidad de atención a posadas, por ejemplo. Bueno, seguramente va a ser por el bien de todos los ámbitos sanvicentinos, digo bien, así que José Insarralde, muchas gracias por hablar con nosotros. Exactamente, muchas gracias y bueno, a disposición.